Habíamos quedado la semana pasada de platicar nuevamente con Jorge Castañeda, esta vez sobre su nuevo libro, el libro que escribe con Ricardo Lagos, el expresidente de Chile, y Héctor Aguilar Camín, el novelista e intelectual mexicano, sobre el papel de América Latina en la nueva realidad global. Y vamos a tener esa conversación. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal, Pascal? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte y verte. Igualmente, Jorge, gusto tenerte en el programa otra vez. Oye, antes de entrar en la materia del libro, entiendo, me decías la semana pasada que la presentación es hoy, ¿verdad? No, mañana. Mañana a las seis de la tarde en el Club de Industriales. Ah, perfecto. Y van a estar ustedes los autores, aparte de otras personas. Sí, pero el libro lo vamos a presentar, Héctor Aguilar, Ricardo Lagos, el expresidente Lagos, y yo mismo, y entiendo que va a haber algunos colegas de Ricardo Lagos también en la sala. Perfecto. Bueno, entonces mañana, seis de la tarde, University Club, ¿correcto? No, Club de Industriales. Perdóname, perdóname. En Polanco. Club de Industriales en Polanco. En Polanco. De acuerdo. De acuerdo. Gracias, Jorge. Bueno, pues mira, muy interesante. Quiero comentarle a la audiencia que el libro consiste en una conversación que ustedes tres tuvieron en los tiempos de la pandemia y después ya recientemente agregaron algunas cosas porque está tan actualizado que, bueno, aborda aspectos muy, muy, muy recientemente ocurridos dentro del conflicto de Rusia y Ucrania. Pero el tema general, y me parece interesantísimo el libro, es el papel que juega América Latina en el nuevo mundo global, en el que tenemos, pues, básicamente cuatro actores. Ustedes lo dicen, están China, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea, cada uno de ellos con tamaños distintos, con influencia distinta en el mundo. Pero con una América Latina que se está haciendo chiquita, una América Latina que en otros tiempos podía descorgar el teléfono el presidente de Chile, Ricardo Lagos, y hablar con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y resolver un asunto concreto. Hoy, ¿quién sabe si un presidente latinoamericano tuviera mucho éxito llamándole a Joe Biden y, sobre todo, logrando que Joe Biden pudiera resolverle un asunto? Mira, más que si pudiera hablarle, yo estoy seguro que, por ejemplo, el presidente López Obrador, el presidente Boric de Chile, incluso en cuanto tome posesión el presidente Lula de Brasil a partir del primero de enero, si toman el teléfono Biden les va a contestar. Lo que no estoy seguro para nada es que cualquiera de ellos pueda hablar a nombre, no diría de toda América Latina, pero por lo menos de un buen número de países de América Latina, como sucedió en ese ejemplo que daba el presidente Lagos a propósito de la bancarrota, la crisis argentina de 2002. Eso es lo que hoy es imposible, y el tema del leitmotiv del libro Pascal, en efecto, es esta soledad de América Latina, este hecho de que América Latina no pinta en el mundo hoy, por muchas razones, las describimos en el libro, pero una de ellas, sin duda, es su falta de unidad, el hecho de que no hay una voz común, no hay una visión común, por lo menos a los principales países, México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, digamos esos cinco, Venezuela y Perú, si quieres agregar otros dos, que por lo menos en los distintos foros internacionales, en las distintas tribunas o ante las distintas crisis, hubiera una cierta unidad, una cierta visión común. No es el caso, y por eso América Latina es una de las razones por las cuales América Latina no pinta. Jorge, el presidente López Obrador anunció hace unos días que, con motivo de la cumbre del Pacífico que va a tener lugar en México, pues él había invitado también a Lula y al presidente de Argentina, aunque no son países del Pacífico, a venir a la Ciudad de México para conversar sobre temas comunes. ¿Tú crees que esa reunión, pero en un sentido más general, el hecho de que los países que acabamos de mencionar, bueno, por supuesto estamos hablando de Chile, estamos hablando de México, de Colombia y de Perú, ahora que están más o menos en el mismo signo ideológico, ¿esa ausencia de unidad en América Latina pueda recuperarse la unidad? Pues mira, para empezar habrá que ver si vienen, tengo la impresión, tengo entendido, no estoy seguro que Lula no va a poder aceptar la invitación del presidente López Obrador, porque va a ir a la COP de Egipto, tengo entendido, pero no lo sé con la ciencia cierta. Lo que sí sé es que esta misma semana, esta semana, se está discutiendo en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo, quién va a ser el nuevo presidente del banco. Y en lugar de que hubiera un candidato común, incluso, aunque solo fuera de los países de izquierda, o gobiernos de izquierda, entre comillas, pues hay varios, hay un candidato mexicano, que por cierto es ya el segundo candidato mexicano, y si le va mal, a lo mejor habrá un tercero, ya en la era de la 4T, pues es imprevisible, echan los candidatos contra la pared a ver si chicle y pega. Hay un candidato chileno, hay un candidato brasileño, hay una candidata argentina, y por cierto también hay un candidato de Trinidad y Tobago. Es decir, dejemos al lado el Caribe, es otra cosa, pero cuatro países que en teoría tienen hoy gobiernos de izquierda, presidentes de izquierda, ciertamente el candidato brasileño fue propuesto por Bolsonaro, pero no mal visto por Lula, pues no se pusieron de acuerdo ni siquiera en eso. Y lo único que se ponen de acuerdo a veces es para estar en contra, como seguramente México, Brasil y Argentina, en la cumbre del G-20 en Bali, en Indonesia, ayer, vetaron junto con otros, sin duda, con Rusia, con la India, con China, un comunicado conjunto del G-20, condenando la invasión rusa de Ucrania. Entonces, a lo mejor sí vienen todos a México, Pascal, pero de que no están de acuerdo, pues no están de acuerdo. Entonces, ¿tú crees que el hecho de que se autodenominan gobiernos de izquierda no es suficiente para una unidad de propósito y sobre todo para recuperar el lugar importante que llegó a tener América Latina en el concierto mundial? Bueno, no tendrían que ser de izquierda, podrían ser de centro, como fue el caso en el año 2000, 2001, 2002, donde estaban primero Cedillo, luego Fox en México, Ricardo Lagos en Chile, Fernando Enrique Cardoso en Brasil, Fernando de la Rúa en la Argentina. Es decir, lo importante no era que fueran de izquierda o de derecha, lo importante era que tenían una visión común, más allá de sus matices, sobre el mundo, sobre América Latina, sobre los derechos humanos, sobre la defensa colectiva de la democracia, sobre el cambio climático, etc. Hoy no existe esa unidad. Cuando se dice de izquierda, nosotros en el libro, lo muestro aquí para el público, nosotros en el libro lo que hacemos es insistir en que no hay una nueva marea rosa de izquierda en la región. Eso es falso. Es algo que les gusta mucho decir a los partidarios de la 4T, por ejemplo, pero que no corresponde con la realidad. Hay tres dictaduras en América Latina que suelen ser llamadas y se autodenominan de izquierda, Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero esas no tienen nada en común con las democracias, entre comillas, de izquierda, que pueden tener sus defectos y todo lo que se quiera, pero no son dictaduras. Luego, entre esas democracias de izquierda, hay gobiernos como el de Boric en Chile, por lo menos, y probablemente podamos incluir el de Petro en Colombia, que son respetuosos de los derechos humanos, que critican las violaciones a los derechos humanos, por lo menos en Nicaragua y en Venezuela, que mantienen buenas relaciones con Estados Unidos, que no se alinean con Rusia en la guerra de Ucrania, etcétera. Y luego tenemos a las izquierdas populistas de América Latina, sobre todo Argentina y México, que o bien están completamente confundidas y no tienen la más remota idea de qué apoyan y qué no apoyan, o bien siempre se callan sobre los temas de derechos humanos, se callan sobre los temas de defensa de la democracia, no tienen una visión muy clara contra el cambio climático, etcétera. Y luego tenemos el caso de Perú, pues el pobre Pedro Castillo, que lo único que hace es tratar de sobrevivir una cantidad de acosos, unos justificados y otros no. Entonces, no hay esa homogeneidad, creo yo, Pascal, y es lo que creemos los tres autores de este libro. Jorge, me quedan un par de minutos, pero preguntarte, por último, ¿cuáles son las razones principales de la falta de unidad latinoamericana? Pues mira, entramos con bastante detalle en el tema, Pascal, en el libro de la nueva soledad de América Latina y básicamente el punto común, el más fuerte quizás, fue la ideologización de las relaciones internacionales que introdujo Hugo Chávez en América Latina a principios de este siglo, cuando quiso formar lo que él llamaba el ALBA, la Asociación Libertaria Bolivariana de las Américas, contra el ALCA de Estados Unidos, y que quiso ir obligando a distintos países de América Latina a definirse en función de su antagonismo con Estados Unidos, de su apoyo a Cuba, etcétera, etcétera. Cuando tú inyectas esa dosis de ideología a las relaciones internacionales, a la política exterior de cada país, vas a acabar con pura división, no va a haber unidad posible y lo único que va a haber es cada país por su cuenta y por lo tanto una nueva soledad de América Latina que no pinta. Creo que es el sentido de este libro, Pascal, y te agradezco desde luego mucho la oportunidad de platicar contigo y con tu público sobre el tema. Gracias, Jorge. Una última cosa. ¿Sientes que el conflicto de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania ha aislado aún más a América Latina del mundo? Pues sí, porque las posiciones han sido muy ambiguas. Brasil, que es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, en una votación votó, condenó la invasión, pero en otra votación se abstuvo, como suelen hacer los brasileños cuando están en el Consejo de Seguridad. México, que está en el Consejo de Seguridad también, ha condenado en dos ocasiones la invasión, pero cada vez que habla López Obrador dice que México es neutral, que no toma partido. La Argentina más bien ha apoyado a Rusia, más bien ha apoyado la invasión, aunque no de manera categórica, y Chile la ha criticado muchísimo. Entonces, pues no hay ninguna posición común, ni siquiera en algo que debiera ser relativamente sencillo, Pascal, porque es un claso flagrante de violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU. Pues Jorge, un gusto conversar contigo, entonces mañana miércoles 6 de la tarde, Club de Industriales en Polanco, la presentación de este libro, muy interesante, se lo recomiendo mucho a la audiencia, en Editorial Debate, La Nueva Soledad de América Latina, una conversación de Ricardo Lagos, Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín. Gracias, Jorge. Gracias, Pascal, un fuerte abrazo. Otro para ti, gracias.